Bien interesante, los hijos de mi novia, es que no hay nada peor que a uno no lo quiera el hijo de la novia Pero bueno, aquí va la primera cita a conocer a esa niña, ojalá que salga mansita Muñeca, hola princesa, estás aquí jugando como te fue en la escuela, te presento a Juan, él es mi novio Hola bebé, ¿cómo estás? Hola, hermosa, hasta morita es más brava, es que las monas desde chiquitos son bravas, vea Esto se complicó, señores y les cuento que esto si es un verdadero chicharrón Porque ganarse una niña o un niño de la novia que no lo quiera uno, eso si que es un problema Pero tranquila mi amor, ya va, eso es con el tiempo, no te preocupes, no, hola Bueno, a uno le toca hacer de todo, jugar, hacer piruetas, hacer de títere, de recreacionista, de mago Pero la monita esta, si que está como complicadita, hola Eh, no, mira esa miradita, no, yupi, mona Esto va a ser imposible, pero bueno, todo sea por mi novia Mi amor, ven, ¿quieres un juguito que preparé hoy? Ay, bueno, lo logramos, ya te está queriendo, mira, te va a servir el jugo Ay mi amor, soy tan feliz, ay ahora sí vamos a ser la familia que siempre he deseado Lo que pasa es que uno no sabe que está tramando la monita esta Y yo si les digo una cosa, si los regalos no pueden, ni los detalles, es mejor que usted se abra de esa relación Porque si no lo quieren, nunca lo van a querer Mi amor, te lo dije, hola mona, mire que mona tan linda, ah Te lo dije, mi amor, eso era una cosa de tiempo Ya esta niña me adora Ay, está bonita, hombre No, 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 no A mí quien me mandó a meterme en esto, no joda Ay, mi amor, ¿qué te pasó? Te ahogaste, estaba malo el jugo Mirá, está rojo y todo, ¿ya puedes respirar? Bueno, pero hay que seguir insistiendo porque esta monita me da ¿Por qué? Porque es la hija de mi novia Pero ya cuando uno coge confianza, ya después de algunos meses, todo está muy bien Miren que sí se puede, la esperanza es lo último que se pierde Hay que darles gusto, enseñarles Vaya pues monita, vaya bien juiciosita, vaya pues Eso, eso, ay, ay, mamá Ay, 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 ay Ay, ay, monita, venga, venga Venga, mi amor, venga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a la niña? Desde abajo sentí los gritos, no Juan, dejes de ser tan irresponsable Vea como me la hace caer de la bicicleta, ya no sabe maravilla No, no, yo no hice nada No, madre Todo lo que hecho durante dos meses y ya me tiré en todo Eso es mejor meterse con viejas que no tengan chinos ajenos Qué pereza Picante para la vida